Felices Saludos Humanistas y Unitarias Universalistas. El día de hoy quiero dirigirme a ustedes como naturalista religioso. Hago este video porque quiero desearles un feliz natalicio de alguien muy, muy especial. Gracias a él, hemos comprendido mejor la luz que ilumina al ser humano. Gracias a él, la humanidad subió un importante peldaño para comprender lo que sucede en la tierra y las maravillas del cielo. De hecho, gracias a él, algunos han podido ascender al cielo. Gracias a él, se nos revelaron esas leyes que todos seguimos día a día. Todo se formó con ellas y sin ellas nada de lo que existe, existiría. Y él nos dejó sus palabras. Otros han escrito tantos libros sobre ellas que no habría libros en el mundo. Que nos permitirían contenerlas todas. Feliz día del nacimiento de Isaac Newton, que conmemoramos este 25 de diciembre. Gracias a sus estudios sobre la luz, entendemos mejor su espectro y sus atributos corpusculares. Gracias a su principio, hemos podido descubrir las leyes de la gravitación y éstas nos han permitido comprender el universo. El conocimiento de estas leyes literalmente nos han hecho ascender al cielo, visitar la luna y más allá. Ah, y también les deseo feliz Navidad y felices fiestas. Que pasen un feliz día con amigos y familiares. Les veré próximamente. Ayudemos a fomentar las ciencias, el escepticismo y el humanismo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!